¡Hola, hola, hola, chicos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Pusan y hoy estamos aquí una vez más en Skibiverse. Claro que sí, chicos. Esta vez vamos a buscar a un personaje muy, muy interesante que es Large TV Man o pues el hombre TV Man gigante, largo. No sé cómo será la traducción en español, pero ese es el personaje que vamos a encontrar. Pero antes de comenzar, no se olviden darle like al video, suscribirse y activar la campanita para que el señor YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Ahora sí, sin más, vamos a comenzar. Pues entonces acá tenemos la opción de misiones y vamos a buscar a Large TV Man que creo que está por aquí. ¿Es este, chicos? Ahí no lo sé. Está justo acá, es esta opción, vean. Y nos dice en la descripción, en una ciudad con la tecnología avanzada, no sé qué, tenemos que encontrar varias cosas. Estas son las tareas que vamos a tener que hacer y comencemos, chicos. Ya aceptamos la misión, perfecto. Ahora sí, vamos a ir a buscarlo. Entonces vamos a convertirnos en, no sé si recordarán la vez pasada que conseguimos al altavoz helicóptero. Y acá ya lo tenemos, vean, está muy bonito. Y ya convertidos en este, podemos comenzar. Entonces vamos a irnos por aquí, chicos. Y entonces vamos a doblar en esta esquina. No sé aún cómo se puede volar, pero miren, ya acabamos de llegar justo aquí. Y ahora sí, vamos a seguir yendo por esta callecita de acá, vean. Ahí, esperen, ya me perdí, chicos, ya me perdí. Vamos a regresar, estábamos justo aquí. Ok, y ahora sí, venimos por este lado. Vamos a tratar de saltar, perfecto, ahí estamos bien. Y ahora aquí, chicos, tenemos que guiarnos. ¿Para qué camino es? Creo que es para este lado. Sí, 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 definitivamente es para este lado de acá. Llegando aquí nos vamos a convertir, vean que hay dos personajes. Acá hay uno que también lo vamos a ver justo ahora. Y vamos a quedarnos aquí. Excelente, cambiamos de personaje. Vamos a convertirnos en el camaraman común y corriente. Perfecto, y ahora sí, convertidos. Podremos hablar con este señor de acá, súper gigante. A ver qué nos tiene por decir. Dice, interactúa con el televisor grande. Tite de Speakerman con su cool jackpad. No puedo encontrar mi mochila de teletransportación. ¿Puedes ayudarme, científico loco, con mi tecnología? Ok, ahí nos está pidiendo, pues, que lo ayudemos. Entonces vamos a darle a seguro, claro que sí. Y ahora sí, chicos, vamos a continuar. Acá había visto algo, no sé, se desapareció de la nada. Y nos lanzamos. ¡Ay, cuidado! Casi me lastimo ahí. Ok, y ahora que estamos aquí, vamos a regresarnos por donde estábamos viniendo. Vamos a irnos por todo este camino, chicos. Y si no estoy mal, tenemos que meternos por aquí. Vean, vean. Tenemos que seguir avanzando. Ay, esperen, no, me confundí de calle. Esta no era. Era la de allá, chicos. Vean, eran dos calles iguales. Me confundí. Disculpenme ustedes que estoy un poquito perdida. Entonces vamos a llegar acá. Y aquí está la base que creo que ya entramos la vez pasada. No sé si recordarán ustedes que habíamos entrado a esa base. Y a ver, busquemos. No, no es aquí. Es justo en este otro lado donde estaba el científico. Vamos a volver a hablar con él porque ya lo habíamos hecho la vez pasada. Pero pues no tenía nada que ver. Ay, acuérdense que acá están las misiones. Vean, aquí tenemos las misiones que tenemos que hacer. Y nos dice, habla con el científico loco. Es decir, con este de acá. Entonces vamos a hablar con él. Hola, científico. Oh, eres el que nos está ayudando. Necesito encontrar 10 mochilas. ¿Para qué? Ok, bueno, la cuestión es que tenemos que encontrar 10 mochilas. Ya nos dio la siguiente misión y nos dice que encontremos una mochila en este lugar. Bueno, vamos entonces a ir a los mapas. Nos vamos a Industrial porque es ahí donde vamos a tener que buscar, por fin. Y ahora sí, estando acá, nos vamos a transformar otra vez en el helicóptero altavoz. Perfecto, chicos. Ya estamos transformadísimos. Y ahora sí, podemos ir por el camino que nos tiene que llevar, chicos, que es por aquí. A ver, espérense. Vamos a tratar de avanzar un poco más rápido. Ahí está bien. Vamos a ir por aquí, por acá. Perfecto. Hay que tratar de llegar a donde se supone que está la mochila. Ok, por acá no podemos entrar. Vamos a seguir de frente entonces. Por acá. Perfecto. Y ahora sí, hay que buscar dónde está la mochila. Dónde está. Vamos a hacerlo así. Vámonos por este callejón de acá. Bueno, ahora sí, nos vamos a convertir en Camaraman normales otra vez. Espérenme que voy a transformarme. Listo. Ahora sí, vamos, Camaraman. Avanza rápido que tenemos que llegar a encontrar la mochilita. Y seguimos todo este camino, si no estoy mal. Oh, esperen, me olvidé. No era por aquí, era justo por acá. Atrás estaba acá. Ay, y yo de despistada yéndome hacia otro lado. Bueno, acá tenemos entonces la mochila gigante. Vamos a recolectarla y nos sale que ya lo tenemos por fin. Ahora nos dice, encuentra 10 scrap. Que eso, pues vamos a tener que buscarlo. Hola, señor TV Man. ¿Qué hace ahí? Bueno, vamos a convertirnos de nuevo en el helicóptero. Altavoz. Perfecto. Ya somos él de nuevo. Y ahora sí, vámonos por donde vinimos, que era justo por acá, chicos. Muy bien. Vamos a tratar de... Ay, esperen, se me caí. Me caí, no. Sube, sube. Eso es. Excelente. Vamos a tratar de venir por acá. Ah, eso. Ahora nos vamos a convertir de nuevo en Camaraman. Perfecto. Y listo, chicos. Ya estamos acá. Muy bien. Vamos entonces a meternos por el tunelcito de la vez pasada en el que ya habíamos entrado, que era justo este. Y ahora sí, doblamos para nuestra izquierda. Y acá tenemos lo que necesitábamos, que son estos. No sé si son cañoncitos. ¿Qué son? Son como una especie de cajas. Vamos a recolectar uno. Aquí está el otro. Pero acuérdense que son 10. O sea, son demasiados, de verdad. Ok, 2. Vamos a darle a la misión. No, perdón, a la misión, no. Al mapa, que era aquí. Nos vamos a industrial otra vez, chicos. Una vez que termine de cargar, solo tenemos que irnos de frente por este camino. Vean. Vamos a seguir buscando las otras partecitas. Aquí estoy viendo uno. Si no estoy mal, sí, chicos. Miren, aquí está el siguiente. Vamos a ir, entonces, a recolectar este. Y ya casi lo tenemos. Perfecto. Eso es. 3 de 10. Muy bien. Vámonos por este otro lado. Por aquí tiene que haber otro. Claro que sí. Vamos a buscar bien. A ver, debe estar por acá, chicos. Ah, miren allá al fondo. Es ese que nos falta también. Con ese ya serían 4. Y solo nos estaría faltando 6. Eso está excelente, de verdad. Ahora sí, vamos, entonces, a recolectar este otro de acá. Ah, perfecto. A ver, ya casi. Ahora sí, vamos a regresar al caminito. Porque recuerden que tenemos que conseguir estas 10 figuritas. Y sería la tercera misión que estaríamos completando. Ya solo nos faltarían dos más. Bueno, a ver, estamos aquí otra vez. Vamos a ir por este ladito de acá, chicos. Que acá también tiene que haber otro. Corre, corre, camaraman. Corre. Es por aquí. Y sí, vean, acá tenemos el número quinto. Excelente. Y con este ya estaríamos teniendo la mitad. Nos faltan solamente 5 más. Y ahora sí, regresamos a nuestro recorrido. Vamos a irnos más allá por la casita roja. Vean, justo por aquí. Y tenemos que llegar hacia el fondo. O bueno, hacia el pasadizo este. Van a ver, chicos. Van a ver que vamos a llegar. Espérenme que estoy buscando para dónde teníamos que entrar. Creo que es más al fondo. Sí, 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 chicos. Es más al fondo porque por aquí no estoy viendo nada. A ver, entonces vamos a continuar el recorrido. Cuidado, cuidado que nos perdamos. Porque una vez que... ¿Por qué está bailando así? Ese señor, ¿qué le pasa? Ay, ok, ya me estoy distrayendo con otras cosas. Ignoran al camaraman que estaba bailando. No tiene nada que ver con nosotros. Y aquí encontramos a la sexta pieza que nos hacía falta. Excelente. Muy bien. Ahora sí nos tenemos que regresar. Ay, chicos, es que esto es demasiado largo. O sea, todo este trayecto es muy largo. Vamos a irnos por aquí a encontrar el siguiente... O bueno, la siguiente parte que tenemos que buscar. Creo que es por acá. Sí, vean. Justo está en este ladito. Vamos a meternos por aquí. Y perfecto. Con este ya serían siete. Y solo nos estarían faltando tres repuestitos más. Vamos a ir por este camino. Y a ver, justo por acá. Y pues, chicos, la verdad es que nos faltan tres. Es decir, pues tendrían que haber otras tres piecitas. Pero lo bueno es que las piezas que ya conseguimos reaparecen en el mismo sitio. Por ejemplo, esta ya la habíamos conseguido y miren qué volvió a aparecer. Entonces, con eso podemos completarlo. Vamos a conseguirlo una vez más. Muy bien. Y ahora sí vamos a regresar por todo el recorrido que hicimos para recolectar las otras piezas también. Porque pues en sí no están completas. Vamos a ver. Creo que era por acá en donde estaba el otro, si no me equivoco. A ver, vamos a ver. A ver, así tal vez. Sí, vean. Claro que sí. Aquí está el otro. Perfecto. Vamos con esta. Ya serían nueve de diez. Y entonces vamos a ir un poquito más atrás para recolectar el siguiente. A ver, corre, corre, camaraman. Corre lo más rápido que puedas por aquí. Creo que ahí estoy viendo la otra pieza. ¿O me parece? Sí, chicos. Ya no sé. No sé si vi bien. Pero debería estar por este lado tal vez la otra pieza. A ver, para avanzar más rápido mejor nos convertimos en el helicóptero altavoz. Muy bien. Y ahora sí vamos a avanzar. Perfecto, chicos. Por aquí nos metemos. Conviértete. Conviértete que vienen y nos quitan la pieza. Conviértete que vienen y nos quitan la pieza. Y ahí sí F. Ok, perfecto. Vamos a convertirnos en camaraman. Y aquí debería estar la otra. Dime que sí está. Ay, no. Ya me la quitaron. Es que hay demasiada gente. Vamos a esperar que respawne entonces. O por acá había otro creo también. Vamos a revisar si es que acá está la otra piecita también que había. Vamos a ver. No, tampoco está acá. Tenemos que esperar que respawne. Eso nos va a tomar un poquito de tiempo. Ah, eh, eh. Respondió. Respondió. Vamos, vamos. Corre, corre, corre. Que vinieron demasiados a hacer esta misión también. Bien, y listo. Ya tenemos esta última. Y con eso completaríamos la misión número 3. Perfecto. Y así completamos el 10 de 10. Ahora nos dice repara la computadora. Entonces vamos a irnos a donde dice hoop. Vamos a ir al mapa. Justo acá. Bueno, que es centro. Estando ya aquí nos vamos a teletransportar. O bueno, convertir otra vez en el helicóptero. Muy bien. Eso es. Ahí no me veo. Ok, ahí está. Y tenemos que irnos por este camino, chicos. Aquí de frente. Luego de aquí doblamos para este lado. Y ahora sí nos convertimos en camaraman normalito. Y ya estando así nos metemos justo por acá. Ay, no, esperen. Me confundí. ¿Dónde estamos? Esperen, me perdí. Ah, estamos por aquí. Perfecto. Nos metemos en este lado entonces. Acá, chicos. De nuevo con los científicos. Vamos a ir a la máquina que está justo por al fondo. Esta de acá. Perfecto. Y tenemos que interactuar con ella para solucionarlo. Bueno, aquí está la máquina. Entonces le vamos a dar. Tenemos que hacer una especie de código, si no sé qué. Ok, entonces interactuamos aquí. Tenemos que encontrar las letras que nos aparezcan. R, G. Creo que había ahí también. J, F, H, F, H creo que era, chicos. Ay, no. H ya es repetida. M. ¿Ya está? Ay, lo hice. Sí. Eso. Búsqueda completada. Y desbloqueamos a Large TV Man. Y acá está nuestra recompensa. Chicos, lo logramos. Conseguimos por fin a Large TV Man. Vamos entonces a teletransportarnos al centro para mostrarles a este personaje tan increíble que aparece justo acá. Muy bien, aquí estamos. Vamos a lo de personajes. Y aquí lo tenemos, chicos. Vean Large TV Man. Y miren cómo es de increíble. ¡Wow! Está fantástico, de verdad. Miren todos los detalles que tiene. Está muy bonito. Bueno, chicos, espero les haya gustado mucho el video. Como siempre saben, a mí me encantó. Ha estado bastante entretenido encontrar todas las partecitas para poder completar la misión de desbloquear al personaje. Y pues aquí lo pueden ver que valió completamente la pena. Espero les haya servido bastante. Y pues esto ha sido todo por el video de hoy. Mi nombre es Busan y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chau!